Este jueves 10 de junio, la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cumple una década durante la cual la unidad para las víctimas ha sido fundamental en su implementación como lo registran las cifras. En esta década, en desarrollo de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas que consagra la ley, se han alcanzado importantes logros en favor de sus derechos en tareas como la atención de las emergencias humanitarias, la atención y asistencia, la gestión de la información, la participación de las víctimas, el acompañamiento a mandatarios, la reparación individual y colectiva y la atención a víctimas en el exterior. El mandato de la ley se mantendrá vigente por 10 años, en efecto, a través de la Ley 2078 del 8 de enero de 2021, con la firma del presidente Iván Duque se prorrogó por 10 años la vigencia de la Ley 1448, es decir, hasta el 9 de diciembre de 2031. Asimismo, fueron prorrogados los decretos leyes 4633, 4633, 4634 y 4635 de 2011. 10 años de implementación de la ley con un registro de víctimas actualizado. Ya hoy tenemos más de 9 millones 100 mil víctimas en el registro único, un registro que no tiene novedades, un registro que le permite hacer toma en línea. Esto también nos ha permitido tener más de 973 sujetos de reparación colectiva en estos 10 años de implementación de la ley. También hemos avanzado en la indemnización, tanto individual como colectiva. En la indemnización individual ya estamos llegando al millón 200 mil víctimas que han recibido la indemnización por vía administrativa y judicial. Esto significa una inversión aproximada de 8 billones de pesos. El año pasado se entregó el número de indemnizaciones más alto en la historia, con un presupuesto de casi el billón de pesos solamente en una vigencia. Pero también en 8 años se han tenido 3 sujetos de reparación colectiva que habían logrado cerrar su plan de reparación colectiva. Nosotros en estos 30 meses, que hace parte de estos 10 años, hemos logrado ya tener 28 sujetos de reparación colectiva, que han recibido su reparación, pero también que han cerrado su plan de reparación colectiva con cada una de las medidas. Retornos y reubicaciones en estos 10 años, también más de 280 mil víctimas han recibido el acompañamiento en su retorno, en su reubicación, acompañado a través de los planes que se tienen en cada uno de los municipios, en los departamentos. En esta década, la unidad ha logrado poner a disposición de las víctimas 234 lugares de atención presencial en todo el territorio nacional. Uno de los ejes de las tareas es haber logrado consolidar un registro único de víctimas fortalecido con herramientas tecnológicas y de la información, con 9.134.347 víctimas individuales registradas y 794 sujetos de reparación colectiva. En este tiempo, la unidad se ha consolidado como el principal actor humanitario del país. Hoy son más de 142 mil las víctimas las que han recibido atención humanitaria inmediata con una inversión cercana a los 103 mil millones de pesos. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!